El tema se llama y se titula para la banda que ahora se acompaña, el tema quedado por título Para todos ustedes que están presentes se llama y se titula linda, linda muñequita Vamos a bailar, linda muñequita Baila, 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 la cumbia perrona Baila, la cumbia perrona Dice esta noche superloqui, bienvenido esta noche al barrio Maldito atrás, maldito atrás, tra, nerviosos Cuarenta y toce cubanos chamagot Buena esta noche para el loqui, el profeta, el zapi Buena esta noche para el pata, la cula, el pacífico flaco Baila de crucito Aunque tequila presente Se llama y se titula linda muñequita Vamos a bailar Sí señor Sonido superloqui, es otra cosa Dice esta noche, sonido superloqui Esta noche dice, gritando de guerra Todos los nerviosos Todos los nerviosos presentes esta noche Todos los nerviosos, 1, 6, 6, 42 Sí señor Llegaron todos los nerviosos, 1, 0, 6 W, S Y señor Dice bienvenido superloqui Todo el martes de los banditos nerviosos que soy Todos los nerviosos, 42, el famoso scrap y cubano Para el mar camarillo Para esta noche para el jockey, el que sigue Va para el gozano, el profeta, la cruzito Para esta noche para el cachorro Ojo tequila presente, barrio Lupita Dando el barrio de la Lupita presente hoy No somos lucho, dice no somos niños malos Mucho bien no somos la raza loca Porque somos, por eso somos Correnlones, somos los matanzones Todos los nerviosos, 1, 0, 6, 42 W, S Aquilita Esta noche el bando de Guachapa, Guachapa y San Peter Aunque tequila presente El bandito lágrimas Esta noche para el jockey El jockey, el jockey, el jockey Bañazo Esta noche para el jockey El cubano hoy Ya no se acompaña el cubano Marcoseno El cubano vamos Vamos el jockey Se llama linda muñequita Linda muñequita Llegaron todos los nerviosos Una y otra vez A los nerviosos esta noche Para el jockey presente, el chino Ya no se acompaña, no Esta noche para el crucito Esta noche para el plumba El jockey Sí señor A esa noche dice Esa noche brinca y te brinca Bota que bota De esa noche el patito se quiere Dando su patita en flota Todos los que mataron Travesotes hoy Aunque tequila presente Inalcanzable Sible El jockey, el jockey, el fantasma A para el bártico, para el chiquicano Para la ilí El profeta, Nessie Todo el parque de Cruz Rey Pasó Moreno José de un nombre Moreno está pedido Super Luqui Tu sonido Todos los villanos del sabor Estamos contigo los villanos Todos los villanos del sabor El jockey El es lo que hace el record De la china Para Julio César Esta noche brevita copies de Chaguelo De Aquito En huesos El vega Productions Esta noche para el Clip Records El famoso colorado Lupita Campos Hermosa Lupita Campos nada menos que para cátiz, para que se dan ángel, para que se dan el dedo de Beltrán. Se llama y se titula linda, linda muñequita. Qué bonita mata, qué bonito dibujo de todos los aviasos hoy. Sonido en su peluqui, todos los zapitas en esta noche, hasta tu cabina. Todos los aviasos hoy, todos los aviasos hoy. Todos los aviasos hoy, todos los saltos de guerra. Esta noche para, esta noche para el sobre de Silvia, para Zapata, para el chamacón. Esta noche contigo su peluqui, esta noche para el boqui, el cheser, para el pitufo, gallequero. Grábame ese bonito dibujo, Frendi TV, grábame el dibujo. Todos los aviasos en el 1, 06, 07. Esta noche para Cruiser, para Castellín con lágrimas. Está llegando Raider, para Cholo. Esta noche para Cruiser Pluma, el plantazo Angelito Picket. Los hermanos aviasos hoy. Oco de Tambrose, Oco de Tequila hoy. Dicen que ringa no nos gusta venir Ya se le presentamos, estamos aquí Todos los chamacos, todos los chamacos desde Ojo Tequila El combate no es rápida, Drácula El tímido, esta noche para el Joker El marca La troqueta, Mac Típico El fantasma, el rey Esta noche para los que es al cielo Toda la 42, Ojo Tequila la bella presente hoy Qué bonito se escucha Sonido Superluquio, Nosa Sancho, van al saludo Hasta el camacho Todos los banditos, carranitos, el mensaje Es 1-0-6 Toda la 42, Ojo Tequila Ojo Tequila la bella presente hoy Pasa noche Soyatla, Chabacón Pasa noche para el Sraki, Papalú Pasa noche para la banda de Aquilapa Presente Superluquio Que esa Tierra Delicada Por siempre Serás mi amada Vente Frenkie Negro Discolanes y Rosario Todos los amigos son 1-0-6 Pasa noche para el bandito Barrio Ojo Tequila y la incansable Escapi, bandaza Para el pique en el chicano Mac Típico en Proventa El cruzano El chonlo rey Ojo Tequila en Barrio Cris Arregui Ya no se acompaña Que bonito Se escucha Superluquio 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 Donde Cris Arregui Reitamos Sonido Trigo Tantillano Siempre contigo Somos Apoyando Todos los traviosos 1-0-6 Pachicanos A Manhattan Lo que madrazo de madrazo Son sonido Superluquio Último Cachito Samuel Acupia Conquistando Conquistando Naciones Fruteras Llegaron todos los villanos Del Zabot Aquí donde quiera Esta noche Publicidad de ser villano El famoso Smoky Para Tijito Para Cuenzos Para Casarino Para Lalo Slepi Esta noche Para Sbarqui Rayito Palmanotas Esta noche Para Baños Para Pizuela Para Frencho Ángeles De Juárez Para Julio César El niño Trise Raquel Sabrera La Neraida La Lupita Campos La Marchita El famoso Coronado Uno Villanote Uno Villanote Uno Villaniza Esa noche Contigo Sobre Luque Y todos los Traviesos Traviesotes Presentes 42 Barrio Todo el barrio De la Lupita El famoso Cubano Para el Luque El chamacón Para el barco De Sapi El toque De profeta Hoy Mi chamaco Drácula Magnífico De Chorro Blanco O con Tequila En la 42 Vida Loca Muy loca Ya se va El número El sonido El sonido Que traspasa Fronteras Super Luque A la bandera Que nos está Sonido de Chorro